a sus progenitores, ¿cierto? ¿Su comisario estaban forzándose entre los dos con el arma? No, en este caso estaban discutiendo, ¿cierto? Por lo que ante esta situación se procede a la demora, ¿cierto? Perfecto. Sabemos también que están coordinando una reunión con las remiserías de la zona para poder avanzar en distintas problemáticas que hacen a los trabajadores del volante. Todo esto luego del asesinato del joven Matías Albornoz. Bueno, a ver. A ver, bueno, Marcos, dame un segundito. A ver, bueno. Hubo un accidente en vivo aquí con la colega. Se cayó un papelero que había en el escritorio. Se cayó celular. Teléfono de comisario. No, 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 no. No, si le seguís bien, la remamos, ¿eh? Sí, vamos a seguir. Vamos, vamos para que sepan... Sí, claro, perfecto, perfecto. Hacemos una pequeña pausa y... Vio que vamos moviendo los celulares y los micrófonos y, bueno, con el codo, sin querer, los colegas, le tiré todo lo que tenía arriba del escritorio. Eso venía mal en la... Y, bueno, la remamos. O está pre-intermedio. Era imposible. Pido disculpas porque justo habíamos entrado ya en el tema de las remiserías y hablando de la salud de nosotros y, bueno, lamentablemente la situación era otra. Pero, bueno, la pregunta valedera, Remo, de la situación de las remiserías y tal. Ah, ahora sí, prenden toda la cámara. Esto queda para un blooper de 15 años, ¿no? Esto queda para un blooper de 15 años, ¿no?